Aunque la temperatura subió en las últimas horas, se espera que prontamente vuelvan a descender un poquito por el ingreso de un nuevo frente frío. Pese a mejoras en el clima, los 14 albergues de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres continúan funcionando, esto ante el anuncio del ingreso de otro frente frío. En el momento son 10 frentes fríos los que han ingresado al territorio nacional, sería con el que está por ingresar esta semana el frente frío número 11. La proyección era de 15 frentes fríos que iban a afectar el territorio guatemalteco, pero Insigume ha dicho que aún para el mes de marzo se espera el ingreso de más frentes fríos. Habrá que establecer también si estos van a ser leves, moderados o severos, mientras tanto los albergues y la atención va a continuar brindándose para la población. Bueno, sí, al momento de tener el ingreso de los frentes fríos, vienen acompañados de vientos del norte inclusive, se dan rachas de vientos que van de los 30 a 50 kilómetros por hora. Es necesario hacer mención a la población que estos vientos pueden generar daños a los techos de lámina, principalmente algunos árboles o vallas pueden colapsar, tomando en cuenta la misma velocidad del viento que se presenta. Conred contabiliza que diciembre de 2015 a la fecha, 3.750 personas han acudido a estos albergues. Telediario Información.